Aprendí a vivir con cicatrices, tengo todo... Curiosidades y más presenta Lucerito Mijares reveló que sí se quiere casar y tener hijos. ¿Será con Lalo Capetillo? Con el rumor de que Lucerito Mijares y Lalo Capetillo Gaitán son novios, a la hija de Lucero se le cuestionó si se ve a futuro casada y con hijos. Adela Micha publicó una entrevista para su canal de YouTube de la saga donde invitó a Lucero y Lucero Mijares a charlar con ella. La plática retomó distintos temas, entre ellos la vida futuro. La conversación dio pie para que Adela cuestionara a Lucerito Mijares sobre si en el futuro se planta el matrimonio e incluso la maternidad. La situación involucró una charla entre Lucero y la reconocida periodista sobre las relaciones en la adultez. Esto derivó a conocer el punto de vista de la joven cantante que dejó claro su opinión sobre las relaciones duraderas. Lucerito dijo lo siguiente. Yo veo a las parejas que dicen La plática entre Lucero y Adela continuó después del comentario de Lucerito Mijares, centrando su atención en el tema de las parejas duraderas y el secreto para que éstas no terminen pronto. Ambas destacaron que vivir cada quien en su casa es la opción para tener una relación larga y llena de amor, ya que así nadie se mete en su forma de vivir en su hogar. En ese momento Adela preguntó a Lucerito Mijares sobre el matrimonio y si tiene deseos de contraerlo. ¿Tú te quieres casar, mana? Le preguntó a Lucerito Adela. No sé. Pon tú que sí. Dijo la hija de Mijares muy pensativa, agregando Casarme puede ser. Pero no sé si tener hijos. Por ejemplo, el hijito de mi primo es como ¡Ay, qué lindo! Estoy cinco horas con él y juegas con el niño. Pero estar 24 horas. Ante su respuesta Adela le dijo ¡Es que estás muy chiquita! A lo cual Lucerito respondió Por ejemplo, en el avión el bebé llorando ¡No! O sea, dame un paracaídas. Ante eso la conductora le dijo ¡Entonces no eres niñera! Tras las palabras de su hija Lucero intentó persuadir a su hija al mencionar que Lucerito Mijares es muy niñera y todos los niños siempre quieren jugar con ella en las reuniones y concluyó Lucero Creo que los jóvenes Creo que ven un mundo muy loco como para atraer Y esto es algo Comentó ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Lucerito Mijares sí se casa y tenga hijos? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla Hasta el siguiente video